Muy buenas tardes, me saluda el Dr. Héctor Paul Costa Medina, médico cirujano, reciente segundo año de la especialidad de ortopedia y traumatología, actualmente en el Hospital Militar Central. Como alumno de la Cátedra de Telesalud de la Universidad Nacional de San Marcos, presento este tema osteomielitis, tanto dirigido a un público como pacientes, población en general y personal de la salud. Osteomielitis. Osteomielitis muchas veces lo hemos escuchado en el ámbito hospitalario y no tenemos una idea clara a qué se refiere. Como verán, esta es una imagen del hueso de la cadera. Este es el hueso que tenemos a nivel de la cadera, que es el hueso fémur. Y acá arriba el hueso fémur se articula o se fija en el hueso de la pelvis. Y acá tenemos una infección. Eso es la osteomielitis. La osteomielitis es una infección del hueso, pero solamente del hueso, pues puede afectar su médula, que es la parte más interna del hueso. Puede afectar sus corticales, que es la parte más dura del hueso. Puede afectar el periósteo, que es la parte que recubre esta parte dura del hueso. Y puede afectar incluso el tejido circundante o alrededor del hueso. Llámese tendones, fascias, músculos, grasa. Todo eso puede verse afectado en una infección de hueso. ¿Qué necesitamos los médicos y los pacientes para salir victoriosos ante este problema? Pues un diagnóstico temprano, un buen uso de los antibióticos necesarios en el tiempo adecuado y con la combinación adecuada para combatir esta infección. Recordemos que estamos hablando de una infección, es decir, acá adentro hay bacterias, microorganismos, que están, que se alimentan de este tejido. Obviamente en compromiso y comprometiendo nuestra salud con pacientes. También hay momentos en que se va a tener que hacer una cirugía apropiada para el hueso. Es decir, tenemos que tener la mayor certeza de lo que estamos sacando, es tejido muerto, desvitalizado, y no comprometer el tejido sano para no lesionar más el hueso que ya está enfermo. Tenemos que enviar a nuestros pacientes a nutrición, porque muchas veces tenemos pacientes, llámese desnutridos, caquéticos, con bajas proteínas, defensas, etc. Entonces es importante hacer una evaluación por nutrición y también por psicología. Esta enfermedad, algunos le llaman que es como un cáncer, porque es una enfermedad larga, es una enfermedad que no se va a resolver quizás en una sola hospitalización. Y posiblemente, si al paciente se le da de alta, puede ser que en unos años recaiga, porque acá esto se puede limpiar, se pueden hacer operaciones, se puede dejar antibióticos, pero puede ser que todo eso pase y las bacterias algunas sobrevivan y vuelve a haber una recaída. Entonces, muchas veces el paciente pasa tiempo y reingresos en el hospital, y es importante evaluarlo con el tema psicológico también. Como ya vimos, se afecta pues varias partes de esta zona anatómica, principalmente el hueso, y se puede clasificar. Nosotros lo clasificamos según la duración de la enfermedad en el tiempo, el mecanismo, ¿no? Muchos se preguntarán, ¿y cómo me llegó esa infección ahí? ¿Qué ha pasado? Entonces, hay que identificar el mecanismo de la infección, hay que demostrarlo para saber ante qué estamos, y cómo es la respuesta del huésped, o sea, cómo es la respuesta de nuestro paciente, porque algunos pacientes mejoran más rápido, en otros avanza la enfermedad más rápido, y muchos recaen y recaen y recaen. Recordemos que si la osteomielitis avanza esta infección de hueso, obviamente puede llegar a un punto en el que no se puede hacer nada, nada más que sacar el hueso por completo, lo cual implicaría perder una parte de nuestro cuerpo. Entonces, hay que evitar eso. Generalmente se involucra un microorganismo, ¿no? O sea, una bacteria o un hongo, ¿no? Pero podrían ser dos, pero generalmente es una, ¿no? Entonces, variables importantes a considerar en esta enfermedad. El tejido óseo involucrado. ¿Cuánto tejido óseo hay? La resistencia al antibiótico, ¿no? Si bien actualmente hay un uso indiscriminado de antibióticos, entonces hay que ver, hay que esperar que nuestro paciente no sea resistente a los antibióticos que tenemos que usar. La necesidad de cubrir tejidos blandos. Muchas veces los pacientes llegan con esta enfermedad ya avanzada, bastante avanzada, donde el hueso no es el único comprometido, sino como estábamos hablando, alrededor hay músculos, tendones, ligamentos, que puede ser que se vean comprometidos incluso la piel. La piel. Entonces, toda la piel por fuera del ojo se va a ver ya lesionada, fea. Entonces, puede ser que esta piel se pierda y vamos a tener que traer injertos, piel de otros, del mismo paciente o de otros donantes. Entonces, puede haber una necesidad de cubrir los tejidos blandos. A eso se refiere. Y el estado del paciente, ¿no? Si el paciente tiene otras enfermedades, hay compromiso nutricional, psicológico, como estábamos viendo. Si el paciente es colaborador, si el paciente entiende ante aquí estamos. También puede ser que sea un paciente bastante joven, como un lactante. Entonces, eso es importante, ¿no? El soporte de la familia. Entonces, según la clasificación, tenemos según la duración de los síntomas. Puede ser aguda, si los síntomas se han presentado, pues, en los primeros siete días, o si el paciente acude en los primeros siete días de la enfermedad, puede ser una osteomielitis subaguda, si el paciente ya tiene por lo menos unas tres, cuatro semanas con esta enfermedad. Y es crónico cuando el paciente tiene más de un mes, incluso algunos consideran más de dos meses con esta enfermedad, ¿no? Entonces, antes estamos. Una osteomielitis aguda, una subaguda, o una crónica. ¿Cuánto tiempo tengo con mi enfermedad? Me determina cuál es mi tipo de osteomielitis. La respuesta del huésped. La respuesta del huésped se refiere si el paciente es capaz de desarrollar la enfermedad piógena o no piógena, ¿no? Por ejemplo, es capaz de que se desarrolle, por ejemplo, pubus, detritus, y esto salga a través de fístulas, a través de la piel, que se ven como secreciones que salen por la piel, o quizás no sucede esto, la enfermedad está más limitada a la parte interna, y se llamaría no piógena. El mecanismo, el mecanismo de lo que tanto hablábamos, ¿no? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? Pues puede ser que sea porque es un agente externo o exógeno, por ejemplo, una fractura, tuve una cirugía y me infecté, o alrededor o cerca había una herida, y la herida, pues las bacterias pasaron hasta este lado. O puede ser que sea hematógeno, que quiere decir que por estas arterias o venas, mejor dicho, por las arterias, vienen los microorganismos desde otra parte del cuerpo y se siembran en la zona del hueso y empieza, pues, la infección. La osteomelitis aguda hematógena es más común en niños mayores, adultos, y también, sobre todo por estafilococos aureos, ¿no? Pero también es común y usual en niños menores de 5 años. La osteomelitis aguda hematógena es común, sobre todo en niños en general, en niños con mala nutrición, con un sistema inmune, pues, menos cavado y posiblemente con una enfermedad crónica, ¿no? Puede ser en pacientes con abuso de drogas, donde las bacterias pueden aprovechar y ingresar hasta la zona del hueso. Entonces, sí es una enfermedad que puede ocurrir en niños. Recordemos que si es en el niño que hay una osteomelitis, pues, lo más probable es que haya entrado a los microorganismos a través de la sangre, ¿no? Hay que hacer un adecuado examen físico, una historia clínica, evaluar si hay alguna otra enfermedad de fondo y, pues, pruebas de laboratorio. Hemograma para ver cómo están las células blancas, velocidad de sedimentación glomerular, proteína C reactiva. Y esto es lo que se ve, pues, ¿no? Esto es lo que se ve en el rayos X, una figura anormal, ¿no? Que nos indica de que el hueso, pues, está esclerótico, comprometido, tiene poca nutrición, está desvitalizado. Acá tenemos, pues, toda la infección de la osteomelitis, ¿no? Se ha sembrado acá la enfermedad. Este es un hueso de un paciente joven porque todavía tiene cartílago de crecimiento y la infección, pues, puede empezar a salir, puede empezar ya a socavar el periósteo que cubría el hueso, esta fina capa y puede salir incluso al exterior. El diagnóstico, normalmente los pacientes tienen fiebre, bastante malestar, dolor en la zona afectada, en la pierna o donde sea que esté afectada. Los exámenes de sangre, pues, están indicando una infección. Cuando le hacen el examen a su hijo, a su hija, los exámenes de sangre no van a salir normales. En algunos casos sí puede que salgan normales porque ya el paciente pues ha pasado a fases subagudas o crónicas o ya tienen tiempo con esta enfermedad. Porque como ven acá, estos exámenes se pueden llegar a normalizar. Y en los rayos X también pueden haber hallazgos anormales. Tratamiento. ¿Qué va a hacer de mi paciente? ¿Qué va a pasar? Pues, normalmente va a quedar hospitalizado. Se le va a dar antibióticos a la vena. Se le va a dar por lo menos, mire, en promedio, a nivel mundial está determinado que se da un promedio de 44 días. Entonces, sí, relativamente largo el tiempo, un mes, un mes y medio que el paciente va a estar hospitalizado con antibióticos. Se van a hacer exámenes periódicamente para ver cómo va mejorando los análisis de sangre. Y en algunos casos, en el 44% de los casos, se puede proceder a un tratamiento quirúrgico. De todos estos niños que entran a hospitalizarse, el 7% tiene recurrencia. Puede volver a hospitalizarse. Osteomielitis crónica. Osteomielitis crónica ya ha pasado el tiempo. El paciente quizás ya tuvo un antecedente de una osteomielitis aguda. Posiblemente hay un hueso muerto, infectado, ¿no? dentro del hueso sano. Y puede haber compromiso del tejido blando, como ya estábamos hablando. Esta infección corró y come pues el tejido circundante hasta que el apus y todo el tejido contaminado o el líquido contaminado sale al exterior. Bueno. ¿Qué hacemos con estos pacientes con osteomielitis crónica? Miren, estas perlas o estas bolitas son antibióticos. Estos antibióticos, nosotros a través de una operación dejamos estos antibióticos dentro del hueso para combatir estas fuertes infecciones que como les digo mucho lo relacionan a un cáncer. Estos antibióticos se dejan, miren, 10 a 80 días acá dentro del hueso. Básicamente se usa gentamicina, vancomicina, otobramicina, ¿no? Y también se deja 6 semanas de antibióticos a la vena. Bueno, gracias. Espero que se hayan solucionado algunas inquietudes sobre la osteomielitis que es una enfermedad pues que puede tomar años incluso nunca curarse y tener las recaídas en ciertos tipos de pacientes. Gracias.